Les quiero presentar una fuente de luz portátil, esta es la fuente de luz portable para endoscopio, sinoscopio, esta es la fuente de luz, se saca el taponcito, tiene su batería y su cargador para la batería, entra acá, se tapa, se cierra la, y encendiendo el clic, enciende, y hay 5 intensidades de luz, tenue, por defecto aparece el tenue, y presionando en el mismo botón, pero suavemente la intensidad aumenta, 2, 3, 4 y 5 intensidades de luz, clic, apaga, clic, enciende, entonces eso trabaja con el sinoscopio o cualquier endoscopio, ingresa acá, encendemos y tenemos luz en el endoscopio, más intenso, le damos, al mismo, 2, 3, 4, 5 intensidades de luz, como son orificios pequeños, se puede llegar a visualizar claramente, en el oído, en la garganta, no? Muchas gracias.